¡Buuu! ¡Buenas a todos chicos de Minecraft! ¡Cierto bien estamos! ¡En un nuevo vídeo! ¡Sí! Y el día de hoy volvemos a Minecraft, que es que todo lo que dibuje aparecerá en la vida real. Podré dibujar cualquier cosa y aparecerá en esta habitación. No hay ningún tipo de límite. Puedo dibujar hasta una vaca y la vaca aparecerá aquí. Ya lo veréis. Así que venga, vamos a Mineclaw. ¡Aquí estamos en Mineclaw! Y mucha atención porque lo que tengo delante es algo totalmente increíble. He generado este mundo de Minecraft y ha aparecido una estructura nueva en el pueblo. ¡Y esa estructura es un templo maya! ¡Mirad qué bonito es! ¡Qué pedazo de historia tenemos aquí mismo! ¡Qué suerte he tenido al encontrarme esta construcción! Y además ahí dentro parece que hay cosas. Vamos a investigar. Fijaos qué bonito está el templo hecho de cuarzo. ¡Por este lado tenemos la entrada! ¡Veamos a ver qué hay arriba del todo! ¡Madre mía! ¡Pero qué altura tiene esto! ¡Es inmenso! ¡¿Qué es todo esto?! ¡Fijaos! ¡Tenemos un pincel para poder dibujar! A ver qué pone ¡Bienvenido al templo maya! Este templo está conectado con la vida real. Completa la línea del medio de los paneles y podrás dibujar un ítem de Minecraft que automáticamente aparecerá en el cofre de tu habitación. Para poder activar la teletransportación tendrás que lanzar una ofrenda a las tolvas. ¡Suerte! ¡A ver, a ver! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ya entendí! Tengo que completar la línea del centro de los paneles con este mismo orden. Es decir, aquí tendré que completar un sapling, aquí uno de hierro y otro de hierro. Y así completamos el panel. Después de esto supongo que tendré que lanzar algo a las tolvas y dibujar aquí. ¡Interesante! Veamos el siguiente panel. Por aquí tengo que colocar una pala, por aquí un lingote de cobre y por este otro lado otra pala. Después dar una ofrenda a la tolva y aquí podré dibujar. ¡Oye, interesante! Los paneles parecen... ¡Míraste qué sencillo es! Solo flores amarillas y azules. Vamos directamente a por ellas. Creo que es lo más sencillo que he visto hasta ahora. Y de ofrenda no sé qué lanzar, la verdad. Igual con un poco de pan es suficiente. Solo necesito flores de color amarillo y de color azul. Y si no me equivoco, por aquí tenemos flores de color amarillo. No me acuerdo cuántas amarillas eran y cuántas azules, por lo tanto voy a agarrar dos de cada. Aquí tenemos otra y fijaos, tenemos pan para lanzar de ofrenda. Además, antes de nada voy a probar lanzando un poco de trigo. Así me da para hacer más ofrendas. Yo creo que con esto es suficiente, pero de todos modos voy a ir agarrando algo de madera. Ya que estoy aquí, creo que tenemos un nuevo récord. Nunca antes había agarrado tanta madera en un vídeo. Pero ya veréis como tampoco sobra. Lo transformamos todo en trigo y cierta parte lo voy a hacer en panes por si acaso no funciona mi técnica. Ahora sí que sí, vamos a dibujar el primer ítem. Hecho sí, mirad cuántas flores tenía aquí. Pero ninguna amarilla y azul. Llegamos a la zona, por aquí tenemos las flores. Era una de color azul, una amarilla por este lado y otra por este otro. ¡Perfecto! Se ha escuchado la confirmación, lanzamos la ofrenda, no sé si esto va a servir y vamos a dibujar. A ver, ¿qué podemos dibujar para que aparezca la vida real? En estos últimos episodios he pedido muchísimas cosas. Pero hay una cosa en concreto que nunca he pedido. ¿Y sabéis qué es? Un lingote de cobre. Tengo mucha curiosidad de saber cómo es el cobre y sobre todo saber cómo me lo da. Yo creo que se entiende perfectamente, pero de todas formas le echo un poco la línea para que se entienda mejor. Le damos a hecho y a ver qué pasa. Nos toca mirar dentro del cofre y tiene que haber un pedazo de cobre. Veamos si realmente es cierto. Así que acá tenemos nuestro cofrecillo. Dentro tiene que haber cobre. Tres, dos, uno. Primera vez que pido cobre en Minecraft. ¿Y qué es esto? ¡Hala! ¡Qué moneda más rara! ¡Es una moneda de cobre! Os prometo que nunca había visto antes esta moneda. No es de mi país. Y es de cobre. Oye, a ver, pues como trozo de cobre sí que es cierto que funciona. Es cobre de Minecraft en la vida real. A ver, lo voy a morder. Vale, sí, es cobre. Me eché un poco de daño. Venga, va, continuemos. Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Bastante curioso. Tenemos una nueva monedita para mi colección. Eso sí, no sé de qué país es. O ni siquiera sé si es de algún país. Así que dejádmelo en los comentarios si más o menos lo sabéis. ¡Oh! ¡Mirad desde qué fácil! ¡Ya tenemos el pan! Únicamente hace falta una manzana y una chuletilla de cerdo. Y también voy a agarrar un poco de piedra. Venga, así completamos dos a la vez. Y lógicamente, a medida que vaya pasando el vídeo, voy a ir pidiendo cosas más y más y más interesantes. Tengo una cosa pensada para el final que os va a encantar. ¡Uy, cuidado que se hace de noche! Ya podía haber algún cerdito por aquí. Solamente necesito un poco de carne. ¡Oh! Aquí tenemos un cerdito. ¡Perfecto! Parece que está puesto para mí. ¡Venga, vamos a darle caña! ¡Déjame una chuletilla, por favor! Ahí está, la tenemos. Y lo último sería una manzana. En cualquier casa podría haber. De todas formas, primero a dormir. Por si acaso. Amanece un nuevo día y tenemos que encontrar una manzana. ¡Uy, una herrería! ¡Perfecto! ¡A ver qué hay en la herrería! ¡Venga, tiene que haber algún ya... ¡Uy, está la puerta abierta! ¡A ver qué hay! ¡Uy, tenemos manzanas! ¡Perfecto! Tenemos también algo de hierro y sobre todo manzanitas. Oye, qué suerte, de verdad. Oye, también una cosa. Ya que estoy aquí, vamos a aprovechar y voy a agarrar los hornos. Que no está nada mal para procesar cualquier cosa. Y son gratis, así que me los llevo. Bueno, gratis porque los acabo de robar. Si mal no me acuerdo, en uno de los paneles nos pedían piedra. No roca, piedra. Y para conseguir la piedra hay que procesar la roca en el horno. Por lo tanto, voy a llevarme un poco. No sin antes hacerme un pico y una chita. Y creo que con esto es más que suficiente. ¡Nos vamos! Pero claro, necesitaría pizarra profunda. Para completar el otro panel y mirad qué cuevote... ¡Ay, Dios mío! Que la agarramos de primera y encima podemos subir con el agua. Vale, lo tenemos. Solamente quiero un poco de pizarra profunda. Dime que sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay! ¡No veo nada! Agarramos pizarra profunda. Por aquí la tengo. Venga, nos vamos por el agua. Menos mal que llega hasta la superficie. Oye, qué rápido, ¿eh? Mirad dónde hay un cerdito. Y subimos sin ningún problema. Venga, rápido. Hay que empezar a dibujar. Y mirad la cueva. Está justamente al lado del templo. Veamos a ver si puedo entrar por arriba. ¡Qué curiosidad! ¿Habrá alguna entrada por aquí por arriba? ¡Sí, sí que la hay! ¡Perfecto! Podemos entrar... ¡Uy, encima tengo caída lenta! Oye, no está nada mal. ¿Cuánto dura? Un segundo. Bueno, algo es algo. Acá tenemos el uno de pizarra que necesitábamos. Y por el otro lado necesitaré procesar un poco de piedra. Voy a agarrar un poco de madera para procesarlo. Y con dos sería más que suficiente. Por otro lado, por aquí tenemos la carnecita de cerdo. Y por este sitio tenemos la manzana completado. Lanzamos por aquí las ofrendas de trigo que parece ser que sí que funciona. Y ahora vamos a dibujar el siguiente ítem mientras procesa la piedra. Pero esperad porque le voy a poner un poco más de resolución. Para seguir aumentando la dificultad yo creo que más difícil que el cobre ¿sabéis qué es? ¡Quiero una pluma de Minecraft! Y diréis ¿Por qué quieres una pluma? Pues para hacerme un bolígrafo. Ya lo veréis. Trazamos por aquí lo que viene siendo los trozos de pluma. Sinceramente no sé cómo se llaman estas partes de las plumas. Ahí está. Hacemos el otro trazo y tenemos una pluma de Minecraft y a ver si aparece la vida real. Venga, veamos. Atención. Le damos a hecho y a ver. Agarramos la cámara veamos a ver qué hay dentro del cofre y muchísima atención porque tiene que haber una pluma. Tres, dos, uno ¿Creéis que será totalmente cierto? Abrimos el cofre ¿Y qué es esto? ¡Tenemos una pluma! Fijaos no sé de qué pájaro es pero efectivamente tenemos una pluma de Minecraft en la vida real. Oye, no está nada mal. Mirad qué bonita se ve y cómo brilla. Y efectivamente es una pluma de Minecraft en la vida real. Con esto y un poco de tinta puedo escribir un poema. Si te suscribes a mi canal tendrás un día fenomenal. ¡Qué tontería! Venga, va, continuamos. Una vez vista esta pedazo de pluma vamos a dibujar una cosa mucho más loca. ¿Sabéis qué? Lo vais a ver ahora. Ponemos por aquí la piedra lo tenemos completado el panel y ahora solo queda lanzar las ofrendas una por cada tolva y volvemos a dibujar. Y en este caso va a ser una cosa muy loca. Quiero nada más y nada menos ¡Tachan, tachan, tachan, tachan! Hay que hacer un cuadrado. Es muy importante que el cuadrado salga perfecto. Corramos el sobrante para que quede perfecto el cuadrado y venga ahí está el mirando que quiero dibujar. Agarramos el color amarillo y básicamente lo que quiero es el sol de Minecraft. Quiero el sol de Minecraft en la vida real. ¿Creéis que me lo va a dar? Venga, por si acaso vamos a ponerle los típicos rayos de sol que se le suele poner a los soles cuando se dibuja. Y ahora sí que sí le damos a hecho y a ver si tenemos el sol de Minecraft en la vida real. De nuevo con la cámara mis manos ahora tiene que haber un sol de Minecraft aquí dentro. Me cuesta creerlo la verdad que aquí dentro quepa un sol de Minecraft pero abrimos 3, 2, 1 y... ¿Qué es eso? Tenemos un solecillo de Minecraft. Mirad cómo es. Teóricamente sí que es un sol. Es exactamente igual tiene la misma forma y hay que decir que está frío, no quema. Pero tenemos un solecillo que lo voy a usar como pelotilla. ¡Sí! ¡Ni tan mal! Es la cosa más extraña que he dibujado y aún así me lo han dado. Pero bueno, no es la cosa más extraña porque al final del vídeo os vais a quedar impactados. Ya lo veréis. De momento hemos dibujado la mitad de las cosas. Veamos qué nos piden. ¡Uh! Dos de hierro que ya tengo. Y aquí solamente un sapling. No está nada mal, no lo tendré. ¡Vamos! ¡Ni sabía que lo tenía! ¿Qué me estás contando? Os lo prometo, no sabía ni que tenía el sapling en el inventario. Y también tenía este panel completado. Venga, vamos a seguir dibujando. A ver, ¿qué puedo dibujar? Tengo claro lo último, pero esto no. A ver, hay que decir una cosa. Justamente hoy me he quedado sin comida para mi perrito. ¿Y sabéis qué puedo pedir que le gusta muchísimo, muchísimo? ¡Una zanahoria! Por lo tanto, vamos a dibujar por aquí una zanahoria. Mirad qué bonita me está quedando. Y además, mira, me hacéis el favor del día porque ya están todas las tiendas cerradas y así esta noche puede cenar. Así que venga, aquí tenemos la zanahoria y a ver si realmente me la da. Os prometo que en el final del vídeo es una locura para compensaros y aquí tenemos la zanahoria. Veamos a ver. De nuevo tenemos que comprobar si dentro del cofre, en este caso, tenemos una zanahoria. Así que venga, miramos por acá y aquí dentro tiene que haber una zanahoria. Así que con un dedo, a ver si lo consigo hacer con un dedo, abrimos y ¡ohé! Aquí tenemos la zanahoria. Perfecto. Oye, pues no está nada mal, es muy grande. ¡Qué pedazo de zanahoria! Oye, pues para mi perro le va a venir genial. Le gustan mucho las zanahorias. ¡Tenemos zanahoria! Voy a pegarle un mordisco a ver a qué sabe. ¡Está malísima! ¿Qué me quieren, ¿envenenar o qué? ¡Dos! ¡Qué mal sabor de boca! Seguimos. Pues ala, perfecto, problema solucionado. Venga, vamos a por los dos últimos. En uno de ellos nos pide palas de piedra. ¿En serio? ¡Qué cosa más loca, ¿no? Nunca me habían pedido palas de piedra. Pues nada, por aquí tengo dos palos y no sé si con esta piedra... ¡Ay! Con esta piedra no puedo, que ya está procesada. Bueno, no pasa nada, la vuelvo a picar otra vez, la convierto en roca y supuestamente ya tendríamos por aquí una de las... Me he hecho una espada. ¡No! El subconsciente ha sido sin querer. Oye, voy a equiparme la pechera. ¡Venga, venga! Ahora no me tengo que equivocar. Al menos ya tengo una espada que antes no tenía. Ponemos dos palos por aquí, dos palos por este otro lado y tenemos las dos palas. Una en cada lado del panel y solo nos quedaría el trozo de cobre. Trozo de cobre que mismamente en la cueva a la que hemos ido estaba superficialmente. Y por este otro lado nos pide oro y un diamante. ¡Buah! Si en la herrería llega a haber oro y diamante, ya hubiéramos completado todos los paneles. Pero bueno, no se puede pedir todo. Bastante, que ya había manzanas y encima tenemos una pechera de hierro. Vamos a la cueva que tampoco es tan difícil. Mucho cuidado porque se hace de noche de nuevo. Y sinceramente lo que me hace falta es algo de carbón. Si no, no voy a ver nada. Por si acaso primeramente vamos a dormir. Comienza un nuevo día y vamos directamente a la cuevecilla. Aquí tenemos la pedazo de cueva y por este lado tenemos carbón. Sobre todo para poder ver. Os recuerdo que únicamente necesitamos un diamante y dos de oro. Algo realmente sencillo. Y también que me estoy acordando necesitamos un poco de cobre. No sé si eran uno o eran dos. Ya no me acuerdo. ¡Oh! Y tenemos cobre. Perfecto. ¡No! Chicos no me he muerto de milagro. He estado a un píxel. No pasa nada. Yo creo que con esto es más que suficiente y voy a lanzarme hacia el agua. Así agarramos este hierro de por acá y me puedo hacer el pico de hierro de una forma más rápida. Mucho cuidado que tenemos un esqueleto. No sé desde dónde me ha lanzado una flecha. ¡Cuidado! Desde aquí atrás. Comemos. Y con esto ya sería suficiente. Aquí está el esqueleto. Muchísimo cuidado. Aquí ha caído uno de carbón de los que piqué en el techo y venga para tu casa. Menos mal que tengo la espada que me la crafté por error. ¡No! Un creeper y otro esqueleto. Cuidado, ¿eh? Voy a ir colocando el horno y procesando un poco el hierro. Antorchas. Y vamos a hacer que vayan subiendo poco a poco. Ahí está. Perfecto. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ay, no! En mi horno. Creo que la ha liado, ¿eh? ¡Cuidado con el esqueleto que me tiene muy poca vida! ¡Ay, Dios! Medio corazón. Medio corazón. Medio corazón. Medio corazón. ¡Dios! Casi la lío a medio corazón. Agarramos por aquí el hierro y vamos a hacernos un pico marchetado para picar el diamante. Y ya que me sobra por aquí este hierro mejoramos la espada y nos hacemos un escudo que nunca viene mal. ¡Nos vamos! Quiero dibujar ya. Hay que ir bajando lo máximo que podamos como hicimos antes para agarrar la pizarra. Aquí lo tenemos. ¡Uy! Pensé que eso de ahí era diamante. Pero no. Y además también tenemos algo de lapislázuli. Venga, que solamente quiero dos de oro y un diamante. Es algo muy sencillo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Menos mal que tenemos nuestro escudo. ¡Ojo! ¡Ojo que las arañas van a por el esqueleto que se han enfadado con él! ¡Comemos rápidamente! Ahí está. ¡Y tú pa' tu casa! ¡Venga, por diamante! Vamos a explorar esta parte de la cueva a ver si tenemos un poco más de suerte ya que por aquí hay algo de redstone. ¡Oh! ¡Tenemos el primer diamante! Bueno, el primero y el único. Solo me hacía falta uno. ¡Perfecto! Ahora solamente necesitamos un poco de oro. Venga, que el oro se suele encontrar de una forma más sencilla. Oye, por aquí tiene que haber, ¿eh? El oro es lo más fácil. ¿Cómo es posible que no me lo esté encontrando? Ya veréis cómo me encuentro antes otro diamante. Eso sí, oro no, pero esqueletos 50.000. ¡Oh! Tenemos oro aquí detrás. ¡Casi me lo paso! Oye, qué pesado el esqueleto. Nos llevamos. Tiene que ser dos de oro. Esto hay dos de oro. Ya no me hace... ¡Eh! Justamente había dos. No hay tres. El otro ni lo quiero. Nos vamos a la superficie. Además, subiendo por el agua como antes. Así no hay que gastar bloques. Y vais a flipar con lo que vamos a dibujar. Acá estamos de nuevo en la superficie y además es de día. Todo está saliendo a pedir de boca. Y venga, para celebrarlo vamos a entrar por arriba como antes. Y además, creo que se llega más rápido y además vamos directo. ¡No! ¡Uf! ¡Qué susto! Pensé que no me había dado la caída lenta. Debemos de completar por aquí con un poco de cobre que ponemos a procesar en nuestro querido horno. ¡Ahí está! Y de mientras en este otro horno que tenemos aquí detrás vamos a poner a procesar el oro. Así vamos más rápido. Veamos si esto ya está. Efectivamente, ya lo tenemos procesado. Colocamos por aquí el cobre y ya tenemos todo hecho. Ahora hay que lanzar las ofrendas en cada una de las tolvas y a dibujar. Y venga, vamos a dibujar la penúltima cosa. Y en este caso quiero dibujar algo en concreto. Agarramos el color marroncillo anaranjado y vamos a dibujar algo que creo que nunca he pedido. ¿Y sabéis qué es? Una montañita de arcilla. Sí, chicos, de arcilla de Minecraft en la vida real. Realmente hay arcilla de varios colores. Así que vamos a dibujar como una mezcla entre gris como la de Minecraft y la de color más marroncilla como la de la vida real o la que yo conozco. Y con esto sería suficiente. Además, ¿sabéis pa qué? Para hacerme un vaso. Venga, veamos a ver. Este vaso ya no me gusta. Qué fresquita el agua. Le damos a hecho y atención. Acá estamos de nuevo en la vida real y vamos a ver si ha parecido lo que hemos dibujado. Quiero arcilla para hacerme un vaso nuevo, un vasito de barro. Veamos a ver si nos podemos hacer un vaso de arcilla. Tenemos arcilla. Y acá tenemos la arcilla. Mirad. Con esto supuestamente se pueden hacer platos, vasos, pero viene muy poca cantidad. No sé si con esto me llegará para hacer un vaso, la verdad. Como no sea un mini vaso, creo que no me va a llegar. Pero bueno, tenemos arcilla de Minecraft en la vida real. No está nada mal. Ya si eso, después fuera de cámaras pido un poco más. Venga, va, seguimos. Alto vaso que me voy a hacer con esta pedazo de arcilla que me ha tocado. Venga, continuamos. Por aquí tenemos el otro horno. Abrimos, tenemos dos lingotes de oro. Vamos a colocar en este panel, en este panel y en el centro el diamantito que tanto nos costó encontrar. Panel activado y ahora solo quedan las ofrendas de trigo a cada lado y vamos a dibujar la cosa más épica que vais a ver. ¿Sabéis que vamos a dibujar? Quiero que lo vayáis acertando. Todo el mundo sabe lo que es esto de por aquí más o menos, ¿no? Si veis mis vídeos sabréis que lo dibujo de esta forma. Ahí y ahí con el brillito. Si no sabéis qué es esto, supongo que os sonará esto otro. Y esto otro de por aquí es un lingotillo de oro. Y por si fuera poco también vamos a dibujar una esmeralda. Literalmente lo que quiero son mi ne grafos, ¿os imagináis? Minerales. Vale, creo que se ha entendido bien. Le damos a hecho y a ver si me dan todos estos minerales. Muchísima atención. Vamos a ver. Y ahora sí que sí, llegó el momento definitivo. Dentro del cofre tiene que haber minerales. Veamos si es totalmente cierto y espero que sean diamantes. Venga, hombre, que lo he dibujado bien. Tiene que haber diamantes aquí dentro. Hombre, a ver, con oro también me conformo, lógicamente. Veamos a ver qué hay. Si no hay nada. ¿Qué es esto? ¿Son cajitas? ¡Son cajas! ¡Me han engañado! ¿Qué hay aquí dentro? Vamos a abrir esta. Levantamos la tapita que me está costando más de lo normal. Parece que hay algo como acolchado. Y chicos, ¿qué es esto de aquí? No me lo puedo creer que tenemos diamantes. Todos estos son diamantes. Mirad qué guapos están. Tienen dentro de su caja acolchada. Oye, ni tan mal. Mirad qué bonito es el diamante y que hay en las demás cajitas. Vamos a averiguarlo, que hay en las demás cajas. Y en esta tenemos otro diamante. Creo que todos son diamantes. Oye, pues hay unos cuantos, ¿eh? Tenemos seis diamantes en un solo cofre. No estará mal. Mirad qué bonitos son. Me encantan. Cómo brilla. Ha estado súper increíble todo lo que hemos visto el día de hoy. Sobre todo los últimos diamantes. La verdad es que me han impresionado. Los prefiero antes que el oro y la esmeralda, lógicamente. Así que, compañeros, espero que os haya encantado el vídeo. Recordad dar un fuerte like, comentar, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, bros. Adiós.